hola amigos cómo están vamos con un nuevo tutorial pedido por cuatro amigos por joaquín saldazo mariana contorso julia mendigüen y natalio fue cel piden una canción preciosa que la escucháramos cantar por los nocheros tómame una belleza amigos la vamos a hacer en mi menor y ahora vamos a ver la intro que saqué para esta canción y después como siempre lo vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así ay vida mía qué voy a hacer me desespera tu timidez me sobra fuego para querer y tú pareces no comprender vamos a ver esa intro paso a paso bien amigos vamos a ver el ritmo el ritmo ya lo hicimos varias veces es muy simple es un ritmo tipo guay no vamos a poner un menor y el movimiento es así mano abajo pulgar arriba y esto es en forma continua bien este sería el ritmo la forma de acompañar esta canción vamos a ver la intro ustedes saben que siempre tratamos de buscar recursos para que nuestras intros al estar ejecutada con una sola guitarra tengan forma tengan cuerpo tengan consistencia y que no queden solo en dos cuerdas sonando si no tenemos un acompañamiento entonces buscamos todas esas formas y también que sea simple bueno vamos a tratar de hacer algo así espero poder lograrlo vamos a hacer esto ven en la primera cuerda hacemos una ligadura del 2 al 3 y volvemos y otra vez la primera al aire eso es lo que tenemos que hacer al principio en 232 aire 2 inmediatamente vamos a colocar un do mayor y el menique en el tercero de la primera para que haga esto mire y después vamos a jugar con este dedo yo por lo menos lo hago así con el índice ven poniendo y sacando el menique para que de este efecto esa sería la melodía pero ustedes ven que si yo toco eso solo no dice nada entonces ahí es donde ponemos un poco de punteo y le agregamos un poco de rasguido a la vez entonces deslizamos al quinto y volvemos al tercero bien entonces lo hago más lento repetimos y ahora como si fuera un sol mayor pero él en vez de ponerlo en la primer cuerda en el tercer traste lo ponemos en la segunda en el tercero esto quedaría así miren y acá hacemos sonar la sexta y la segunda y después nuevamente las dos juntas segunda al aire tercera en el segundo vamos a estar ahí yo hago así y pongo un mi menor y ahí completamos un poquito de rasguido y un poco de punteo sería segunda en el tercero al aire tercera en el segundo y ahí ponemos el mi menor y hacemos el rasguido miren cámara lentísima mi menor y ese rasguido y ese rasguido y ese rasguido abanico abajo pulga en arriba y chasquido tercera en el segundo segundo al aire y ponemos un do mayor bien de nuevo y el do mayor como les dije y toco quinta primera y segunda y ahora y ahora ponemos el mení que en el tercero la primera después primera al aire y acá ven siempre el mismo tono y después en el tercero de la segunda otra vez acá otra vez acá entonces vamos de acá miren primera en el tercero al aire segunda en el tercero ponemos un sol mayor vamos a hacer así entonces vamos de nuevo miren esto creo que está clarísimo ahora eso vamos a hacer entonces después de hacer esto hacemos después de rasguear en sol acuérdense tercera en el segundo tercera al aire y mi menor bien y se repite bien por última vez bien lento no pierdan detalle y repetimos y ahí empieza la canción bien amigos después miren esta explicación pausando la para ver cada partecita vayan anotando como a ustedes les resulte más fácil y la van a ir sacando bien voy a volver a hacer esta intro y empezamos con el tema y empezamos con el tema y los acordes y los acordes bien una vez que estamos acá en mi menor empezamos y ahí ponemos un do en el tema de la canción y ahí ponemos un do en me desespera tu timidez sol mayor me sobra fuego ahí pasamos a un mi menor me sobra fuego para querer y tu pareces no comprender y mi menor bien entonces fíjense el corte de acá y tu pareces no comprender simplemente hacemos ese paso bien ahora viene un estribillito un estribillo que se va a ir repitiendo a lo largo de la canción en re mayor sol mayor nuevamente re mayor sol mayor otra vez re otra vez sol y acá al final como las estrofas si siete mi menor bien amigos ahora viene otra estrofa como la primera con el mismo acorde si con palabras no puedo yo decir que siente mi corazón toca mi cuerpo deja el cantor abraza el fuego de mi pasión bien ahí terminamos esta estrofa viene otra es un tema bastante alto yo traté de hacerlo lo estoy haciendo en la tonalidad en que lo hacen los nocheros es bastante alto imagínense que ahí tienen voces como la de Rubén Elisaguirre y la de Jorge Rojas pero bueno estamos viendo los acordes la forma de hacer una intro y cómo plantear esta canción nos estamos evaluando si la canto bien o mal mira amigos después de esa estrofa viene en do mayor y si te animas a cerrarte como una hoguera toda mi vida de salto en do mayor y si te animas a cerrarte como una hoguera toda mi vida sol mayor hoy es el día do mayor hoy es el día mañana es tarde sol mayor quiero entregarte si siete todo mi ser hoy es el día mañana es tarde quiero entregarte todo mi ser y nuevamente el estribillo que hacemos hicimos antes bien acá terminamos digamos la primera parte y nuevamente el interludio el estribillo perdón la intro que hicimos al principio y viene una segunda parte bueno vamos a verlo porque semilla tuve que ser después un árbol y florecer maduro tú subí al caer si te decides ven tomame es el amor el gran de la vida que pasa solo una vez si no dudas tienes de gripe que eres en elante si no soy agua que has de beber agua que debes dejar correr si lo abandonas no lo limites como una rocha que alejate y si te animas a cerrar como einer todo a mi piel hoy es el día mañana es tarde te quiero entregarte todo a mi ser hoy es el día mañanas tarde te quiero entregarte todo mi ser y si te animas a cenar ver como una gran costura hoy es el día mañana tarde te quiero entregarte todo mi ser Y si te animas a cenar el final es de ustedes es un tema alto espero que lo puedan sacar pero bueno más que nada yo traté de plantear cómo poder hacerlo no lo más simple posible y explicarles un poco algunos acordes alguna forma de hacer la intro que se me ocurrió bueno espero que les haya gustado nos vemos en el próximo tutorial les dejo un abrazo bien guitarrero y aguante la música